Hola que tal amigos ganjers, como estan? Bienvenidos a un nuevo video, soy Eduardo y hoy tengo para ustedes el unboxing del Honor X6 Uno de los últimos integrantes de la familia Honor X que ha llegado a nuestro país De hecho aquí hemos probado tanto el Honor X9 como el Honor X8 y el Honor X7 Y ahora toca pues a este hermano menor de esta familia de terminales de Honor Lo voy a estar probando en los próximos días, pronto la reseña pero ahora vamos a ver que hay dentro de la cajita Muy bien entonces ya estamos aquí con el Honor X6 La caja como siempre es bastante tradicional digamos en los dispositivos de Honor Vamos a abrir esto para ver que es lo que tenemos aquí dentro Por supuesto viene el smartphone, una bolsita con un pequeño sticker acá Donde nos destacan las principales características de este dispositivo Como un sistema de cuádruple cámara con una cámara principal de 50 megapíxeles La batería nos dice que es de larga duración y es de 5000 mAh Y tiene almacenamiento expandible de hasta 1TB y nos promete digamos una experiencia fluida Así que vamos a sacar este sticker Vamos a verlo por la parte posterior pero acá también hay algunos stickers que voy a quitar Para que se pueda apreciar mejor el dispositivo en sí mismo Así que aquí está Como pueden ver justamente tiene ahí un sticker Y bueno no lo saco porque no tapa mucho Que nos dice que es un dispositivo que no es para venta Que si no evidentemente es un dispositivo para prueba Como pueden ver aquí ya de por sí Vemos que las huellas se marcan un poquito en este acabado Bastante brillante, casi espejo el módulo de cámaras tradicional Digamos de esta generación o de esta familia de smartphones de Honor Vamos a prenderlo, vamos a ver si tiene energía Y lo vamos a dejar aquí a un lado para que encienda Mientras sacamos el resto de cosas que vienen en la caja Acá certificaciones, la herramienta para la SIM Y por supuesto como siempre Honor nos incluye un case de silicona Para poder proteger el dispositivo Tenemos el cable de carga USB tipo C Evidentemente a estas alturas Y un cargador que no es muy grande Así que no esperamos carga muy rápida por supuesto Pero vamos a ver finalmente Qué es lo que nos ofrece este Honor Que aquí está recién haciendo su primer encendido Y vamos a proceder ahora De alguna manera Justo vamos a ver aquí que viene ya con Magic UI 6 Vamos a tratar de saltarnos Todo lo que podamos aquí Vamos a ubicar acá a Perú Igual digamos Vamos a poner esto Marcamos acá Ponemos siguiente Omitimos esto Omitimos Vamos a desactivar el Wi-Fi Pero nos pide acá de todas maneras Que entremos a una red Wi-Fi Eso es algo que no me gusta mucho Pero bueno vamos a tener que hacerlo Muy bien ya Si por fin se conectó la Wi-Fi Ha buscado algunas actualizaciones Y voy a saltarme ahora si todos los pasos No voy a configurar todavía mis cuentas Para ver cuánto es que nos ofrece de almacenamiento En este caso este dispositivo Que tiene 4 GB de memoria RAM Y 64 GB de memoria interna Es el color Ocean Blue Como pueden ver acá Es un color azul bastante interesante Vamos a omitir esto Como les había mencionado Vamos a omitir todos estos pasos Vamos a saltarnos todos estos Referente a la cuenta de Google Vamos a seguir saltándonos todo esto Para ya por fin tener configurado esto Y finalmente listo Ya está Y aquí ya tenemos al Honor X6 Este dispositivo de la marca Honor Por supuesto Que vamos a ver acá Llega con almacenamiento de 64 GB Del cual vienen ocupados 14.95 GB Así que tenemos más o menos Hay una parte muy importante Tenemos más o menos 50 GB Por así decirlo Para redondearlo De almacenamiento disponible Así que bueno Esto es básicamente lo que tenemos Con este terminal de Honor Viene con el MediaTek Helio G25 Así que ese es el procesador que trae Además de los 4 GB de memoria RAM Atentos que pronto vamos a tener La reseña completa Así que bueno Espero que les haya gustado este unboxing No se olviden que pronto viene la reseña completa Si les ha gustado este video Ponganle pulgar arriba Suscríbanse al canal Activen la campanita de notificaciones Búsquenos en redes sociales Como Gadgears Ahí me pueden encontrar Como TheRock28 Y conmigo será Hasta la próxima